Es evidente que Génova actúa mal, no quiere que Ayuso sea la presidenta del Partido Popular de Madrid. Le ponen encima de la mesa ese contrato de su hermano, de alguna forma, para asustarla un poco a lo que pasó a Cristina Cifuentes, pero lo de Cristina Cifuentes fue muchísimo peor. Ayuso no se pone de rodillas ante ellos, continúa en su intención de ser presidenta del Partido Popular de Madrid. Y luego ya salen las acusaciones directas de que han puesto un detective Ayuso desde el propio Partido Popular, o supuestamente han puesto un detective, para sacarle la máxima porquería posible. A partir de ahí, yo entiendo que Isabel Ayuso esté muy enfadada, pero que el jueves salga y directamente acuse con el dedo índice a Casado, ¿no crees que eso ha desatado ya la Tercera Guerra Mundial, que hace casi imposible restructurar o unir, digamos, lo desunido? No es que no lo haga prácticamente posible, es que lo convierte en absolutamente imposible. El Partido Popular ya no va a volver a ser lo que era. La gran pregunta es si va a volver a ser algo, lo digo literalmente. Aquí tenemos un problema, todos los españoles, y es que esto era un bimotor, tenía un motor llamado PP, tenía otro motor llamado Vox. El motor PP yo tengo la sensación de que ha quedado gripado, lo digo literalmente como lo siento. Hay que recordar que el Partido Popular viene de una historia que se llama Gürtel, que es una historia de supuesto cobro. Al final acabó siendo judicialmente mucho menos de lo que se planteó y se acusó por parte del Partido Socialista. Pero lo cierto es que hay una sentencia, Gürtel-Majadaonda, en la cual se asegura que efectivamente había una contabilidad B, que no era una contabilidad B conocida por el Partido Popular, pero que sí que registraba determinados ingresos de los que se beneficiaban. Por eso se habla de un lucro, ¿vale? Ese caso existe, Gürtel. Hay otro caso de espionaje, Kichen, y en estos momentos llega un caso de otro espionaje. Hay que recordar que ya lo hubo, de hecho, en la Comunidad de Madrid, otro caso de espionaje en el pasado. Y este caso de espionaje cuenta ya con el testimonio del responsable de la agencia de detectives que se intenta contratar, porque ha asegurado que efectivamente se le presentó gente de una, él ha dicho, empresa, ligada a una plaza gobernada por el PP. Parece que está apuntando efectivamente la empresa municipal de la vivienda. Y este mismo detective calificó la investigación de ilegal, por faltar un interés legítimo para investigarlo. Esto lo ha dicho él, Gutiérrez. Esto no me lo estoy inventando yo. Por lo tanto, hay un caso nuevo de espionaje con toda la consistencia. Y luego, efectivamente, está la otra historia, que es un contrato por el cual se accede a la entrega, un contrato público a la entrega de mascarillas a cambio de 1,5 millones, y de los cuales se asegura, por la gente que insta a esa investigación desde Zénova, se asegura que se podría haber cobrado, el hermano de Isabel Díaz Ayuso podría haber cobrado una cantidad, y una cantidad elevada. De momento, de eso no hay pruebas. Es decir, de momento, sobre ese caso, no hay ingreso, no hay una cifra, no hay nada más que insinuaciones, pero no hay un documento acreditativo, ni nadie que salga y diga, fue esto porque yo vi el pago. De momento, no hay nada. Por tanto, este caso, este supuesto caso, queda en stand-by, por no decir que de momento no existe. Pero claro, ya tenemos un caso espionaje. Entonces, yo sinceramente creo que al haber lanzado esta acusación o esta sombra sobre el PP de Madrid, con la guerra abierta, con un nuevo caso de espionaje, yo sinceramente dudo mucho de que el Partido Popular pueda remontar vuelo. Lo dudo muchísimo. Y vuelvo al inicio de la explicación. Esto era un bimotor. En estos momentos es posible que tengamos uno de los principales motores, lo tengamos gripado. Y si tenemos uno de los principales motores gripados, va a ser complicado que se le ganen las elecciones a Sánchez. Muy complicado.